Hola amigos de Enlace México, televidentes de la Unión Americana, esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. Será el 12 de febrero de 2016 cuando el Papa Francisco lleve a cabo una intensa gira de trabajo en México, considerando el estado de Michoacán como parte del recorrido que ya viene definiendo el Vaticano. Así lo dio a conocer el nuncio apostólico Christophe Pierre, quien estuvo presente en la capital michoacana y estableció un importante acuerdo con el cardenal Alberto Suárez Zinda. Christophe Pierre precisó que el Papa Francisco tiene una importante labor a realizar en México luego de que además de visitar a la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, también acudirá a las regiones donde se han registrado fuertes enfrentamientos, persiste la violencia y la extrema pobreza. De tal suerte que se considera que Michoacán también se tiene previsto a Cuda, el sumo pontífice y realice un encuentro con la Feligresía Católica. El anuncio de Christophe Pierre en Michoacán ha causado una fuerte efervescencia entre la Feligresía Católica, quienes reconocen que el mensaje de misericordia, de paz y esperanza del Papa Francisco vendrá a mitigar un tanto a este Michoacán que se encuentra fuertemente afectado por la reciente guerra que se sostuvo con los grupos de la delincuencia organizada que causaron miedo, dolor y violencia. Esta es la información más importante que les comparte el periódico Visión de Michoacán. Reportó Macario Ramos Chávez, director general y recuerden paisanos, seguimos en www.eldiariovision.com.mx y de manera permanente en redes sociales, Facebook, El Diario Visión, Twitter, arroba, El Diario Visión. Están ustedes informados.